Lo bueno, lo malo y lo feo de este Tour Colombia 2.1. Empecemos por lo bueno, la gente, la recepción que hubo en las carreteras. Los municipios estuvieron a la altura con decoraciones, con bicicletas colgadas en los techos. Fue un ambiente espectacular que incluso los ciclistas dijeron que se sintieron en un Tour de Francia. Otro aspecto positivo a recalcar fue la presencia del cuatro veces campeón del Tour de Francia, Chris Froome. Ver al británico en una panadería comiendo poni malta con pan de bono será una imagen que quedará grabada para siempre por toda Colombia. Ahora su papel será regar la voz y poner a Colombia en el radar del mundo entero. Sin duda lo más especial fue ver a nuestros ciclistas rodar por nuestras carreteras. Son los mejores del mundo y el espectáculo cumplió las expectativas que tenía la gente. Otro elemento a destacar fue la organización. La hotelería y la infraestructura estuvo acorde a un evento de esta magnitud. Se espera que la próxima edición se realice en Bogotá, Boyacá y Cundinamarca. Pero para ello se necesita voluntad política de los gobernantes. De que no la haya, la carrera volverá a realizarse en las carreteras de Antioquia. Lo malo, la transmisión de ESPN en las primeras cuatro etapas de la carrera. Los aficionados se perdieron del espectáculo en las etapas llanas, pero afortunadamente en las últimas dos, cuando llegó el trazado montañoso, sí se pudo disfrutar de todo el espectáculo que brindaron nuestros ciclistas. Y por último, lo feo. El único punto negro de la competencia fue en la última etapa, cuando algunos hinchas invadieron las carreteras corriendo a la par de los pedalistas que por poco le causan un accidente a Nairo Quintana, Iván Ramiro Sosa y Miguel Ángel López. Tenemos que aprender como cultura a respetar a nuestros ciclistas cuando están en la carretera. Gracias. 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 Gracias.